A la casa de Dios en este día, yo sé, en mi corazón, humillamente que cada uno de nosotros estamos esperando respuestas de Dios, de lo que sea, en el área que sea, prosperidad, sentimental, laboral, espiritual, y seguramente Dios está alegre de que tengas ese buen pensamiento para pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo algo que tenga que ver con la vida espiritual. Así que muy bienvenidos, toda la bendición para ustedes, saludá en este ritmo, en este espíritu al que está a tu lado y decirle, yo creo que la mano de Dios ya te está tocando, decirle, yo creo que la mano poderosa de Dios te está tocando a vos, a mí y a ustedes. Y así, después del saludo, muy bueno el saludo, bastante contundente el saludo, muy bueno, muy bueno a todos, muy bueno, arriba y adelante, venga la música, ahí está, a ver, algunos se deben de acordar este tema musical, arriba, y es su nombre, El amor de Dios hizo de Jesús, baila en una cruz, para darte luz, fue el que lo inventó, algo sin confiar, a muchos sanos, a otros libertos, vallenato de la luz, vallenato de la luz, vallenato de la luz, Cuando me olvidaste, hace dos días, que vino esta tierra, él es el Cordero, Cordero de Dios, Él llamó a Felipe, también a Simón, no sé San Colón, y a la paz de mi Dios. ¡Eso! Yo voy para arriba, yo voy para abajo, suenan las trompetas, se viene a buscarme, no quiero quedarme, Yo voy para arriba, yo voy para abajo, suenan las trompetas, se viene a buscarme, no quiero quedarme, Vallenato de la luz, vallenato de la luz, yo me vuelvo arriba, me voy con Jesús, Vallenato de la luz, vallenato de la luz, vallenato de la luz, yo me vuelvo arriba, cuando lo quieras tú. Este área de la iglesia se va para arriba, en el área espiritual. Este área de la iglesia se va para arriba, siempre a su alma, hormiga, ¡ El resucitó y a mí me salvó Vallenato de la luz, vallenato de la luz Yo me vuelvo arriba, me vuelvo Jesús Vallenato de la luz, vallenato de la luz Yo me vuelvo arriba, me vuelvo Jesús Le doy todo el diablo, y le doy pa'lante Cristo hizo bastante, ahora me toca a mí Hace dos mil años, que en nuestra tierra Él es el cordero, cordero de Dios Yo voy para arriba, no voy para abajo Suenan las trompetas, él viene a buscarme No quiero quedarme Yo voy para arriba, no voy para abajo Suenan las trompetas, él viene a buscarme No quiero quedarme Vallenato de la luz, vallenato de la luz Yo me vuelvo arriba, me vuelvo Jesús Vallenato de la luz, vallenato de la luz Y yo me vuelvo arriba, me vuelvo Jesús ¡Epa! Muy buenas palmas Y es su nombre ¡Húbilo! ¡Sí, señor! Den un fuerte aplauso al Rey de Redes